Las obras por el nuevo vial en Plaza de España siguen avanzando, van bien en cuanto a tiempo se refiere. No dicen lo mismo los automovilistas que tienen que transitar por este lugar porque la verdad es una arteria muy importante y se complica en horas de la mañana. Vamos a ver por dentro cómo están trabajando. Estamos avanzando al ritmo previsto en la curva de inversión. Hay un 26% acumulado a octubre que está por encima de la curva prevista. Hay algunos inconvenientes con el clima y con las interferencias de servicios subterráneos que todavía no han logrado ser trasladados 100% para poder trabajar a full time con el centro de arte contemporáneo que es el que tiene un poco más de atraso. Las obras en la Plaza España llevan un 26% realizadas y el mal clima retrasa los trabajos. Se estima por ahora que estarían finalizadas con un mes de retraso. La contratista tiene derecho a un día de prórroga por un día de lluvia y también a un día de prórroga por anegamiento que le impide trabajar al día siguiente una vez que se suena lluvia. Y ya llevamos casi 30 días por esos conceptos de atraso por lluvia. El tema del caño de agua, el otro día se le rompió un caño, hubo un inconveniente. ¿También los afecta la hora de trabajar? Sí, afecta mucho porque tuvimos que cambiar el proyecto no por haber roto ese caño, sino con el caño de 700 pensábamos cruzarlo por debajo del túnel y se modificó el proyecto para que quede arriba del túnel. En la medida que ese caño no lo saquemos, el túnel está avanzando, pero el centro de arte contemporáneo falta realizar más de la mitad de la excavación y no se puede hacer porque está el caño. El caño está al lado del talud de la excavación que tiene 12 metros de profundidad. ¿El tema del túnel, cuándo ustedes estiman que lo van a terminar? El túnel contando estos atrasos por lluvia, más un pedido de ampliación que ha pedido la empresa y además sabiendo que va a llover más este verano. Yo estimo que un mes de atraso puede ser, o sea que en vez de terminar el 7 de mayo o que la fecha oficial deberíamos estar terminando abril. El centro de arte está más atrasado, pero se están haciendo algunas cosas en taller, como es toda la estructura metálica. Entonces eso ya se está fabricando en taller. La estructura metálica me refiero a toda la parte que hace de techo, porque la última loza es una estructura metálica con vidrio. Se puede avanzar un poco más, el clima ayuda, pero también trabajando en doble turno o en triple turno o las 24 horas, como en algunos casos se ha hecho en algunas obras provinciales. Pero acá está permitido por doble turno, o sea dos turnos de ocho o tres turnos de ocho para hacer 24 horas. Pero por el momento las contratistas no lo están haciendo y yo creo que por lo menos para el centro de arte contemporáneo va a ser necesario.